Música Música Miro al cielo y me pregunto ¿En cuál estrella estarás? Música En el barrio quedó el vacío de tu amistad Música Por eso te escribo esta canción Es del corazón Música 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 Cuánto he extrañado las alegrías que nos dabas Por eso te escribo esta canción desde el corazón Querido amigo Tom, quiero que sepas que Nancy y tus niños Saben que siempre los guías desde el cielo Y nosotros, tus amigos, nunca olvidaremos aquellos sábados que pasamos juntos Escuchando el canto, hasta siempre, amigo Tom Amigo Tom, cuánto he extrañado las alegrías que nos dabas Por eso te escribo esta canción desde el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!